Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Bien, pues esta semana ya os había dicho que ni íbamos a hacer un vídeo del resumen semanal y a cambio íbamos a hacer un mega consultorio con todas las acciones que me fuerais pidiendo durante toda la semana. Decíamos casi llegamos a 30-40 acciones y hemos llegado a 40 acciones. Así que, perfecto, aquí tenéis vuestro regalo de reyes y además celebramos el segundo aniversario del canal. Así que, matamos dos pájaros de un tiro. Y ahora ya, sin más dilación, vamos con todas vuestras acciones. Bien, pues aquí a la izquierda tenéis todas las acciones que me habéis pedido. No aparecen todas y vamos bajando la barrita, pues veis el resto de acciones que vamos a analizar en el día de hoy. Por lo tanto, aunque ahora cuando empecemos a analizar parezca que no hay más, pues sí, va a haber más. Y según iremos analizando, iremos bajando para que veáis el resto de acciones que vamos a ver. En total son 40. Bien, las vamos a ver en el gráfico diario. La gran mayoría de ellas, menos Spotify, que me habéis pedido que lo analizaran más en el largo plazo. Aunque va a haber alguna acción que se encuentra muy cerca o está en máximos. Por lo tanto, tenemos que seguramente buscar el gráfico semanal para ver una comparación de dónde se encontraba anteriormente en el tiempo. Así que, bueno, vamos a empezar con Acción a Energía, que es la primera de las acciones. ¿Y qué vemos ahora mismo? Pues clarísimamente una tendencia bajista. Vemos cómo el rebote que hemos visto en las bolsas en las últimas semanas no ha pasado por Acción a Energía. Y sin embargo, hemos visto cómo ha perdido esa media de 200 sesiones, que podría ser ese soporte que tendría la tendencia a largo plazo. Vimos cómo en un primer momento rebotó desde ahí, intentó superar una media de 70 sesiones. La superó, rebotó, pero luego vimos ya que no conseguía mantenerse por encima y volvió a caer. Fijaros cómo aquí tendríamos una divergencia entre la cotización y el RSI, que anunciaba que podríamos ver una corrección muy importante si no seguía tirando al alza la cotización. Y esto lo acabó pasando, perdió la media de 70 y perdió la media de 200 sesiones. Ahora clarísimamente tiene tendencia bajista, tiene recorrido bajista en el gráfico. ¿A dónde tendría ahora mismo el siguiente soporte? Pues quizás el primero de los soportes importantes se puede encontrar alrededor de los 33 euros. Se apoyó en esta zona en el mes de junio, también se quedó muy cerca en el mes de mayo. Y anteriormente fue una zona importante porque cuando consiguió superarla es cuando repuntó y marcó esa continuidad en la tendencia alcista. Por lo tanto, ahora podríamos ver caídas hasta la zona de los 33. Si por el contrario vemos que esta semana o el resto de las sesiones se da la vuelta, como mucho, el recorrido en el rebote podría llegar hasta la media móvil de 200 sesiones. Además, fijaros cómo la tendencia o la pendiente es totalmente negativa de la media de 70 sesiones. Tiene pinta que va a cortar de 200. Esto es mala señal porque nos indicaría que puede mantener una tendencia bajista en el medio o largo plazo. La siguiente de las acciones es ADP. Fijaros la caída tan fuerte que vimos en el mes de diciembre y ahora sí ha movido en todo este movimiento en el último mes. Vimos con un breve momento rebotaba hasta la media de 70 sesiones. Volvió a caer de nuevo. Y aquí vimos cómo ahora ha visto una subida importante de nuevo hasta la media móvil de 70 sesiones. Y ojo porque hasta aquí podría haber llegado el rebote. Sí que es verdad que le acompañaba una muy buena tendencia alcista en el gráfico. Y de hecho, con los mínimos que habíamos visto en el mes de diciembre, se podría seguir manteniendo la tendencia alcista. Por lo tanto, la clave ahora, ¿dónde estaría? Pues la clave estaría en ver si consigue superar la media móvil de 70 sesiones. Si la supera y consigue superar la zona de los 135 euros, cabría la posibilidad de que se fuese a cerrar el gap y mantenerse al alza. Pero ojo porque si ahora no supera la media de 70 sesiones, podría ser una señal de debilidad en el gráfico, caer y romper esa tendencia alcista que venimos viendo en el gráfico en los últimos meses. Eso que provocaría ver caídas importantes durante los siguientes meses. Fijaros cómo el soporte más importante quizás lo podría llegar a tener en la zona de los 115. Es decir, si ahora no supera la media de 70 sesiones, podría irse directo hasta la zona de los 115 euros. La siguiente de las acciones es AN. Fijaros cómo después de la caída que veíamos la segunda parte de diciembre, ahora ha recuperado prácticamente toda la subida. De hecho, ha cerrado en máximos en la sesión del viernes. Comparándolo con los máximos que veíamos en diciembre, ahora podríamos estar en una zona de resistencia muy importante. Fijaros que está muy cerca también de esos máximos que veíamos en agosto. Por lo tanto, ahora habría que vigilarla de cerca. Algo que hemos visto en muchas acciones en la sesión del viernes es que hemos visto subidas importantes y con un volumen muy bajo. En el caso de AN el volumen no ha sido muy alto, para nada. Fijaros que ha sido muy bajito y de hecho ha roto esa resistencia clara que tenía en el gráfico. Eso que nos puede hacer indicar que, ojo, porque puede ser una ruptura al alza en falso. Lo hemos visto en muchas acciones que han superado una resistencia muy importante porque tenían ahí máximos y la ha superado con muy poco volumen. Esto lo hemos comentado muchas veces. Ojo con las rupturas de resistencias como con volumen porque son rupturas en falso para atrapar a más inversores y luego caer. Ahora, si viéramos que las siguientes sesiones se mantienen al alza con volumen creciente, pues es verdad que podría continuar con la subida. Quizás podría irse hasta esos máximos que veíamos en agosto en la zona de los 130-132. Pero si por el contrario, ahora corrige, sería muy mala señal porque podría perder la media de 200 sesiones y dar continuidad a la tendencia bajista que venimos viendo en el valor desde comienzos de 2022. Así que bueno, ahora estaríamos en un periodo de duda de si va a continuar con la tendencia bajista o no. O va, por ejemplo, a darse la vuelta y va a romper esa tendencia bajista que venimos viendo en los últimos meses, que es una zona muy importante ahora mismo. En el gráfico de AENA, si nos fijamos además en el RSI, pues tendríamos una divergencia con el máximo que veíamos en diciembre. Pero vemos que la cotización ha marcado un máximo creciente, mientras que la RSI no lo ha hecho. Es muy bajito, pero tiene esa divergencia. Por lo tanto, cuidado, porque si no se mantienen a las siguientes sesiones, podría caer, podría confirmar la divergencia y eso podría anunciar caídas muy fuertes para dar continuidad a la tendencia bajista. La siguiente de las acciones es Air France. Fijaros cómo en la tendencia bajista que podríamos marcar desde agosto, que comenzó la media de 70 sesiones y la de 200, pues son sus claras resistencias en el gráfico. Fijaros cómo cuando superó la de 70, pues ha ido hasta la de 200 y en otras ocasiones cuando no ha conseguido superar la de 70, pues ha dado continuidad a la caída. Ahora, ¿qué hemos visto? Pues fijaros que esta semana ha conseguido superar la media de 70 sesiones. Fijaros cómo se ha mantenido muy bien a la alza y ahora podríamos creer que se va hasta la media de 200 sesiones. Podría ser lo que hiciese porque es una resistencia muy importante. Fijaros en el gráfico, la ha superado en alguna ocasión, pero rápidamente ha vuelto por debajo. Por lo tanto, podría llegar hasta ella. El problema, el inconveniente, lo que acabamos de comentar con AENA. Fijaros el bajito volumen que veíamos el viernes. Lo hemos visto en muchas acciones. Por lo tanto, esto es lo que no me acaba de convencer. Veíamos una subida muy fuerte en Estados Unidos y en Europa. La sesión del viernes, pero el volumen no era muy alto. Por lo tanto, esto nos debe hacer dudar por lo menos de que la subida se podría mantener en el tiempo. Así que bueno, vamos a analizarla a ver si se mantiene a la alza hasta la media de 200 sesiones y por el contrario, si ahora vemos que empieza a corregir y pierde la media de 70 sesiones, pues evidentemente dará continuidad a la caída y podría dirigirse hasta esos mínimos que veíamos en julio. La siguiente de las acciones es Almiral y fijaros cómo la situación es muy parecida a Aefrens. Desde la tendencia bajista que veíamos viendo durante el último año, desde mediados de 2021, veíamos cómo los repuntes chocaban contra la media de 200 y la media de 70 sesiones. Ahora, ¿qué ha pasado? Que ha superado la media de 70. De hecho, parece que la ha superado. Ha vuelto hasta ella, la ha conseguido como soporte y ha vuelto a rebotar. Ahora fijaros cómo no ha conseguido superar los máximos que veíamos en la sesión del martes. Por lo tanto, va a ser muy importante que lo supere y con un volumen al alza para llegar hasta esa media de 200 sesiones. En este momento, nos podemos mantener alcistas en un buen momento, mientras no pierda la media de 70. Es decir, podríamos estar dentro, pero si vemos que pierde la media de 70 sesiones, pues podría dar continuidad a la caída que venimos viendo en su cotización desde 2021. La siguiente de las acciones es Amazon. Y en esta vamos a verla de una perspectiva de gráfico semanal. Porque para coger la referencia de los precios actuales, nos tenemos que ir hasta el año 2018, donde veíamos un soporte muy importante en la zona de los 79.50. Fijaros cómo los mínimos de esta semana se ha quedado muy cerquita y desde esta zona ha intentado rebotar. Fijaros cómo marcamos una divergencia desde los últimos meses en la cotización de Amazon. Amazon, aquí la tenemos, veíamos aquí un mínimo en el RSI en la zona de los 31.02 y ahora mismo el mínimo lo ha hecho en los 33.68. Es decir, todavía se mantendría esa divergencia en la cotización de Amazon. Pero cuidado porque es como sigan viendo caídas las siguientes semanas, pues al final romperá la divergencia. Y esto sea una mala señal. Y si además vemos que se encuentra en la zona de los 79.41, que es un soporte muy importante, pues imaginaros que rompe la divergencia encima, rompe ese soporte. La caída podría llegar a ser mucho más fuerte. ¿Dónde tendríamos el siguiente soporte? En la zona de los 67. En el caso de Amazon, fijaros que es una de las acciones que tenemos en la lista top internacional. Y tenemos desde hace bastantes meses situado el soporte en la zona de los 35. El soporte es la mayor caída que podríamos ver en un momento de capitulación en el mercado de la cotización de Amazon. Es decir, todavía le quedaría un recorrido del 60%. Así que sí que nos va a dar oportunidades de rebote. Fijaros lo que nos dio en junio. Pero un poquito más. Fijaros como el gráfico de la media 70 va a cortar la de 200 a la baja. Esto es muy mala señal. Así que de momento la tendencia clarísimamente para los siguientes meses sigue siendo bajista. En el gráfico diario, pues que vemos desde esa zona de los 79.50 aproximadamente ha intentado rebotar un poquito. Fijaros como parece que la banda media de Bollinger le impide mantenerse al alza. Y por lo tanto, ahora quizás las siguientes sesiones, si no vemos que supera esa banda media de Bollinger, podría continuar cayendo. ¿Qué la supera? Pues fijaros como podría intentar tirar hasta la media de 70 sesiones. Que es lo que hizo, por ejemplo, en el mes de octubre. Pero poquito más recorrido alcista podríamos marcar en su cotización de momento. La siguiente de las acciones es ASML. Le veíamos una tendencia bajista clarísima. Este es un gráfico muy típico que hemos visto en muchas acciones. Una tendencia bajista clarísima. Máximos y mínimos decrecientes. Pero en el último rebote, ¿qué ha pasado? Pues que ha superado los anteriores máximos. Hay que tener en cuenta que para decir que hemos cambiado de una tendencia bajista a una tendencia alcista. Es decir, que hemos visto un giro que debemos ver un nuevo impulso al azar que supere los anteriores máximos. Ver una corrección y de nuevo que supere los máximos que en este caso, por ejemplo, habíamos visto en noviembre. Es decir, un nuevo máximo mínimo y máximo creciente. De momento, ¿qué hemos visto? Pues que sí que ha rebotado por encima de los anteriores mínimos, evidentemente. Pero todavía debemos ver que supera la zona de los 596-600 dólares para hablar de una nueva tendencia alcista. Por lo tanto, de momento, cuidado. Fijaros como en este caso también hemos visto subidas importantes esta semana y el volumen que veíamos en la sesión del jueves y del viernes ha sido bajito. Así que, cuidado ahora mismo. De momento, mientras se mantenga sobre las dos medias móviles de 7200 sesiones, como más están totalmente pegadas, pues podríamos mantener la tendencia alcista que en el más corto plazo, no de la medio-largo plazo, que habría comenzado en octubre. En el caso de que pierda estas dos medias móviles, pues podría dar continuidad a la tendencia bajista que veníamos viendo durante los últimos meses. Entiendo que ahora mismo los inversores tiran muchísimas dudas. No es para menos, después del pedazo de rebote que hemos visto, pero hay que tener en cuenta que la gran mayoría de ellas, si cogemos una perspectiva desde comienzos de 2022 o principio de 2021, la tendencia bajista es clarísima en el gráfico. Vamos con la siguiente de las acciones. Aquí, ¿qué pasa? Fijaros la buenísima tendencia alcista apoyándose en la media de 70 y de 200 sesiones en toda la tendencia alcista. Y ahora, en el momento que ha perdido la media de 70 sesiones, pues ha caído con mucha fuerza. ¿Hasta dónde? Hasta la media de 200 sesiones. Ahora hemos visto un movimiento clarísimamente lateral alrededor de la media móvil de 200 sesiones y parece que ni para arriba ni para abajo. ¿Qué debemos vigilar ahora? Pues bien, evidentemente aquí tenemos un canal lateral en la zona que vemos aquí. Si ahora consiguiese superar la media de 200 sesiones, ¿hasta dónde podría irse clarísimamente hasta la media de 70 sesiones? ¿Por qué? Que anteriormente era un soporte muy importante y ahora podría actuar como resistencia en el gráfico. Además, fijaros que en la zona donde se encuentra ahora mismo podríamos tener un soporte claro. Por lo tanto, cuadraría. Es decir, si ahora mismo muestra una fortaleza que supera la media de 200 sesiones, se podría ir hasta los 219. Pero, ojo, porque si pierde la zona de los 219 aproximadamente, fijaros dónde tiene la base del movimiento lateral. Cuidado porque podríamos ver nuevas caídas importantes que quizás podrían irse hasta la zona de los 175 dólares aproximadamente. ¿Dónde tendría el siguiente soporte claro? Es decir, no tiene ningún soporte claro entre medias. Fijaros que todos los movimientos entre la zona de 200 y 265 han sido prácticamente de lado a lado. Es decir, no ha habido movimiento lateral. Por lo tanto, ahora el siguiente soporte estaría muy lejos de la zona actual. Así que, mucho cuidado con esta acción ahora mismo. La siguiente de las acciones es A3 Media. Fijaros cómo habíamos visto una caída brutal desde el mes de junio. Es decir, aquí la caída comenzó en el mes de junio. Vimos una caída muy importante donde nos fuimos a ver precios. Fijaros el soporte. Lo vemos que lo tenía desde diciembre de 2020. Y desde esta zona ha rebotado de nuevo con muchísima fuerza. Es decir, a ver cuántos decían en octubre que íbamos a llegar a ver un rebote. Y le van a dar la recortización de nuevo prácticamente a los máximos que veíamos en junio. Pues bien, lo hemos visto. Y fijaros cómo se supera la media de 70, la consolidó como soporte y volvió a repuntar. Este movimiento es muy bueno. Cuando se supera la media de 70, la consolidó como soporte y vuelve a repuntar. Eso es una clara señal de fortaleza. De hecho, deberíamos fijarnos, o la clave estaría en ver, que una vez que se apoya la media de 70 y rebota, que supera el anterior pico. Y es lo que vimos. Le superó y volvió a repuntar con muchísima fuerza. Ahora, ¿qué tenemos? Pues fijaros que de momento hay que andarse con pies de plomo. ¿Por qué? Pues que tendríamos una divergencia entre la cotización y el RSI. Vemos que ha ido marcando un máximo creciente clarísimo. Mientras que el RSI no ha conseguido hacerlo. Fijaros que la subida ha sido muy buena. Pero fijaros cómo al final de semana el volumen ha ido decreciendo. El volumen ha sido muy importante aún así. Pero fijaros cómo ha ido decreciendo. ¿Qué nos indica esto? Pues que aquí se han ido retirando muchos inversores. Es decir, estos tipos de movimientos encajan con una distribución, con un empapelamiento. Van soltando todo lo que han ido acumulando. Es decir, vemos muy poquito volumen. Aquí está el mercado minorista. Por lo tanto, cuidado porque a esto sí le juntamos la divergencia que estamos viendo. Y que nos encontramos muy cerca de una zona de resistencia. En el gráfico puede que le quede poquito recorrido al alza. Además, fijaros que estamos en sobrecompra. Por lo tanto, mucho cuidado. Fijaros como también tendríamos la divergencia en el MAC. En este caso. Por lo tanto, ahora mismo no me acaba de convencer cuánto recorrido más al alza que podría tener la cotización de A3.5. La siguiente de las acciones es AXA. Y fijaros que ha sido el claro movimiento, por ejemplo, que hemos visto en el DAX. Veamos una subida importante. Cayó con mucha fuerza. Hizo ese doble suelo. Y ahora, en la sesión del viernes, ha recuperado prácticamente todo lo que había perdido anteriormente. Y ha vuelto ese movimiento lateral que veíamos en la primera parte de diciembre. Ahora fijaros que no podríamos ver una divergencia entre ese movimiento lateral y la zona de ahora. Porque no ha conseguido superar esos máximos. En el caso del DAX, por ejemplo, sí les había superado. Pero en el caso de AXA, no. Y fijaros que vimos en la sesión del viernes una subida del 2.24%. Que para este tipo de acción podría ser una subida importante. El volumen fue, podríamos decir, medio bajo. Por lo tanto, ahora cuidado. Porque puede que simplemente haya sido un movimiento de vuelta. Hasta ese movimiento lateral. Y volver a caer. ¿Qué deberíamos ver ahora? ¿Qué deberíamos vigilar? ¿Qué posibles escenarios tendríamos? Si consigue superar el movimiento lateral, tendría una señal de fortaleza de alza en la cotización. Debería venir acompañado con un volumen creciente. ¿Por qué? Porque si la vemos una ruptura de alza, una clara zona de resistencia, no viene acompañado con volumen. Podría ser una falsa señal de ruptura de alza. Y eso podría indicarnos que luego podremos ver caídas importantes. Siempre que vemos rupturas en un falso, es muy mala señal. No solo porque vaya a corregir a lo mejor un 2 o un 3%, sino porque la caída o la corrección posterior puede ser mucho más importante. De momento, la clave para mantenernos al alza en el que asumiramos. Una corrección es mantenerse sobre la media de 70 sesiones. Si la pierde, siguiente soporte podría irse hasta la media de 200. Además, fijaros que la media de 70 sesiones estaría muy cerca de los máximos que vemos en septiembre. Es decir, una clara zona de soporte. Porque también la tenía, fijaros, en el mes de diciembre. Que la pierde hasta la media de 200. Si ya se pierde la media de 200, es confirmación de que caería con mucha fuerza seguramente hasta los mínimos que veíamos en el 2022. La siguiente de las acciones es Banco Sabadell. Lo que estamos viendo ahora mismo en el sector bancario en España es de otro planeta. Es decir, la subida que hemos visto en las últimas sesiones ha sido espectacular. Fijaos, en el Banco Sabadell, del lunes al viernes, hemos visto una subida del 10%. El mercado ha subido, pero una subida del 10%. Y esto lo hemos visto en muchísimas acciones del mercado español. Es, por lo menos, para pensar qué está pasando aquí. Qué está pasando que no nos hemos enterado. Y algo que aquí no sabemos. Vamos a coger el gráfico semanal para localizar a dónde nos hemos ido ahora mismo. Pues fijaros que nos hemos ido hasta la zona de resistencia que tenía en el año 2019, cuando comenzó esa caída tan fuerte en el gráfico. Por lo tanto, fijaros que ahora es una zona de resistencia muy importante en el largo plazo en la cotización del Banco Sabadell. Esto que nos indica que puede ser complicado que nos mantengamos al alza. Si cogemos los máximos que veíamos en febrero y trazamos la línea, fijaros cómo tendríamos una clara divergencia en el gráfico semanal. Esto es mala señal. Si es verdad que fijaros que la media 70 parece que va a cruzar a la de 200 sesiones, el gráfico semanal sería buena señal para mantenernos al alza en el medio y largo plazo. Pero ahora debería mantenerse al alza para no confirmar esa divergencia ante la cotización y el RSI. Fijaros la fuerte subida que hemos visto esta semana, como decíamos, de un 11%. Pero fijaros cómo el volumen tampoco ha sido para tirar cohetes. Como hemos visto esta semana, es un volumen medio. Así que habría que tener un poquito en duda cómo decimos si no ha sido una última subida. Hay que tener en cuenta que en el mercado normalmente hay que entrar cuando estamos en pánico, que es cuando todo el mundo está soltando, pero también hay momentos de euforia. Podríamos decir que ahora mismo el sector bancario en España está en euforia. Entonces fijaros aquí, por ejemplo, clarísimamente lo vimos también, momentos de euforia. ¿Qué pasó después? Una caída muy importante. Por lo tanto, ahora podríamos ver una caída muy importante. Fijaros que mientras se mantenga sobre la media 70 sesiones el gráfico semanal, pues podríamos mantener la tendencia alcista. Es decir, no habría que descartar caer hasta la media 70 y volver a impulsarse con fuerza para superar los máximos que ahora estamos viendo. Eso sí, si pierde la media 70, pues clarísimamente rompería la tendencia alcista y nos podríamos ir de nuevo a la zona de mínimos. En el gráfico diario vemos que es un cohete ahora mismo la cotización del Banco Sabadell. La cotización de BASP es una de las acciones que también tenemos en la lista top internacional. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es situar esa zona de soporte máximo que tenemos en el gráfico. En la zona de 31,70. Fijaros que es una zona muy importante de soporte. Y ahora la cotización, ¿dónde se encuentra? Pues fijaros que ahora mismo la cotización se encuentra chocándose contra la media móvil de 200 sesiones. Fijaros como la media de 200 ha actuado muy bien en algunas ocasiones como resistencia y como soporte en su cotización. Y ahora sí ha chocado contra ella. Fijaros como se chocó primero contra la media 70, corrigió y la superó. Y se ha ido directo hasta la media de 200 sesiones. Una subida esta semana del 13%, que es el 14%. Una subida espectacular. Pero si nos fijamos en el volumen, es un volumen medio en lo que venimos viendo en los últimos meses. Por lo tanto, volvemos a tener dudas. Fijaros que en este caso no tendríamos divergencia en su cotización. Y la clave, ¿dónde estaría ahora mismo? Pues fijaros que también podríamos estar muy cerca de una zona clarísima de resistencia en el gráfico. Porque tenemos un soporte muy bueno en noviembre de 2021. Si la supera, ojo, porque nos podríamos ir de nuevo a los máximos que tenemos en la zona de 64. Pero si no lo supera, pues puede que dé continuidad a la caída. Fijaros como en este caso podría estar formando un primer hombro, la cabeza, quizás con un doble suelo. Y luego, ahora podría estar formando el segundo hombro. A partir de aquí, pues está la clave. Si vemos que rompe los 53, podría volver hasta los 64. Y si no, pues podríamos caer de nuevo. En el gráfico diario, ¿qué vemos? Pues fijaros como en este caso, sí que tendríamos una pequeña divergencia entre la cotización y el RSI. Es decir, ahora sería clave que nos mantengamos al alza en la cotización. ¿Por qué? Pues porque si no, es una corrección y se va a confirmar la divergencia. Esto anticiparía que quizás el rebote que venimos viendo desde septiembre ha llegado a su fin. Fijaros aquí qué bien se ve cuando vemos esta pequeña subida con poquito volumen, sin ganas. Y luego cuando ha entrado volumen es cuando se ha mantenido muy bien al alza. Parece que el volumen ha sido muy alto esta semana, pero simplemente es porque las semanas anteriores eran muy bajitos. ¿Por qué? Pues porque estamos en un periodo navideño. El momento que se ha pasado un poquito ese periodo navideño, que hemos vuelto a los mercados la primera semana de enero, hemos repuntado con muchísima fuerza. Y vemos que ha llegado ese rally de navidad que tanto se estaba esperando. Pero ahora, ojo, porque vemos que la zona de resistencia es clarísima y podría haber completado el movimiento de rebote. Por ahora, dar continuidad a la tendencia bajista que venimos viendo en la cotización desde febrero. Es decir, ahora sería un momento muy clave en el gráfico. Vamos con Biotechnology, que es ADL Bionatur. Y vemos que la subida fue muy buena desde el mes de octubre. Vimos cómo llegó hasta la zona de los 0.36 y ahora ha caído de nuevo. Fijaros cómo lo que está actuando ahora como soporte es la media móvil de 70 sesiones. Aquí está la clave, porque vemos un claro movimiento lateral entre la media de 200 y la media de 70. Va a ser muy simple. Si vemos que supera la media de 200 sesiones con volumen, volveríamos a los 0.36. O por lo menos pondríamos el objetivo de los 0.36. Pero si por el contrario perdemos la media de 70 sesiones, pues podría de nuevo caer o poner el objetivo en esa zona de los 9 o 10 céntimos. Así que momento muy clave en el gráfico. No tenemos ninguna señal que anticipe que va a subir o una señal que digamos va a caer. Pero sí que tenemos dos escenarios muy bien marcados. Supera la media de 200, tiramos para arriba con fuerza. Y si pierde la media de 70, caeríamos también con mucha fuerza en el gráfico. Vamos con la siguiente de las acciones. Fijaros que la caída que hemos visto esta semana ha sido espectacular y con mucho volumen. Intentó rebotar en la sesión del viernes también con mucho volumen. Pero vemos que no ha tenido mucha fuerza. Simplemente ha rebotado hasta la banda inferior de Bollinger. Esto lo suelen hacer mucho las acciones que de repente suben con mucha fuerza o caen con mucha fuerza. La siguiente sesión que hacen pues buscan tanto por arriba la banda superior de Bollinger como por abajo la banda inferior de Bollinger. Y luego pues pueden continuar cayendo. Fijaros que en este caso veníamos de una tendencia alcista bastante importante. Y ahora para los que en diciembre ya ha marcado un máximo creciente podríamos pensar que nos mantendríamos a la alza. Pero con la caída que hemos visto esta semana ha roto esa estructura de máximos y mínimos crecientes. Y ahora podría dar comienzo una caída importante en el gráfico en el medio largo plazo. Vamos a cogerlo en el gráfico semanal. Y fijaros como de momento la caída ha llegado hasta la media de 200 sesiones. Cuidado porque está muy bien marcada en el gráfico. Tanto la media de 70 como la media de 200 sesiones. Si ahora no consigue recuperar la media de 70 sesiones con fuerza y pierde la de 200 tendríamos la confirmación de una nueva tendencia bajista en el gráfico en el medio largo plazo. Fijaros como otras veces cuando ha perdido la media de 200 la ha intentado recuperar y la ha recuperado. Por lo tanto ahora deberíamos vigilar lo mismo. Que no consigue recuperarla pues tendríamos esa confirmación. Fijaros el gap que tenemos aquí abierto en el mes de noviembre. Por lo tanto el momento que pierda, si la pierde la media de 200 sesiones deberíamos vigilar este objetivo como un posible soporte. Igual que ahora cuando ha caído con mucha fuerza el rebote puede llegar hasta la media de 200. Pues si luego vemos una caída importante habría que vigilar porque la zona de 280 puede ser un soporte muy bueno en el gráfico. La siguiente de las acciones que vamos a analizar es Kodak. Fijaros como en la última caída ha marcado un nuevo mínimo en la zona de 284 y ahora ha rebotado. ¿Hasta dónde? Pues se ha quedado muy cerquita del gap que quedó abierto en el mes de diciembre. Por lo tanto ahora ¿qué podemos pensar? Pues que quizás podría buscar como mínimo ese gap que tenemos abierto. Que estaría en la zona de los 3,43. Aquí si vemos que supera la zona del gap pues podría tirar incluso hasta la banda superior de Bollinger en la zona de los 3,84. Y 4 fijaros como el RSI estaba en los 16,94 y aquí en los 18. Por lo tanto ¿qué teníamos? Divergencia. ¿Esto qué nos hacía indicar esta divergencia? Que superaríamos el anterior pico. Quizás con el anterior pico podría estar la principal resistencia, la media móvil de 6 sesiones. Y vemos como la ha superado. Y ahora como decimos el objetivo del rebote podría estar en los 3,43 en un primer momento. Si echamos la vista atrás pues vemos como la tendencia bajista es clara en su cotización. No cogemos desde antes de agosto de 2020 porque distorsiona mucho. Pero vemos que la tendencia bajista es clarísima. Ahora fijaros como esa zona del 3,43 era un soporte muy importante en el tiempo. Fue donde hizo suelo en febrero y enero de 2022 y a partir de aquí rebotó. Por lo tanto ahora que lo ha perdido podríamos buscarlo de nuevo, consolidarlo como resistencia y dar continuidad a la caída. La siguiente de las acciones es Eurofood. Que vemos clarísimamente una tendencia bajista. Ahora hemos visto un rebote interesante en las últimas sesiones que parece que se ha quedado cerca de esa media móvil de 70 sesiones que había actuado como resistencia en diciembre. Por lo tanto no habría que descartar un último impulso hasta la media de 70 sesiones. Pero poquito más podríamos ver porque la tendencia bajista es clarísima. Si supera la media de 70 pues buscaríamos el siguiente objetivo en la media de 200 sesiones que también había actuado como resistencia. Eso sí, va a necesitar muchísimo volumen para ver esa nueva subida. Y ese volumen de momento no lo estamos viendo en la subida que hemos visto ahora mismo en su cotización. Así que bueno, como decimos, vigilar ese último impulso hasta la media de 70 sesiones que puede ser el objetivo si vemos que ese no tiene al alza. Pero si vemos que pierde ese primer soporte y tiene ahora mismo en la media de 6 sesiones pues podría dar continuidad a la caída. Algo que es muy importante para ver esas señales más rápidas en el corto plazo es la media de 6 sesiones. Como vemos, cuando la pierde es cuando tendríamos la primera señal de que podríamos caer. Por lo tanto si viéramos un cierre en 2 sesiones, por ejemplo, que pierde la media de 6 sesiones, pues podría anticipar esa caída de nuevo para buscar nuevos mínimos en el gráfico. La siguiente de las acciones es, veíamos una subida muy buena desde comienzos del año 2022. Una acción muy cíclica, que se mueve muy bien en tendencias que suelen durar un año, 6 meses, 7-8 meses aproximadamente. Fijaros si ponemos un poquito más de recorrido en el gráfico y tendencias muy claras. Por ejemplo, aquí veíamos una tendencia alcista muy buena, luego una tendencia bajista, luego una tendencia alcista. Y ahora, ¿qué parece? Pues que estamos dentro de una tendencia bajista en el gráfico. Fijaros cómo hizo un hombro, cabeza, hombro clarísimo. Ahora, como ha perdido, podríamos decir, la base del hombro, pues ¿qué puede hacer? Dar continuidad a la caída. Fijaros cómo se ha ido hasta esas altas medias móviles, 70 y 200 sesiones. Y a partir de aquí, pues podría continuar cayendo muy poquito volumen en la sesión del viernes, como comentábamos en otras acciones. Y ahora puede que haya buscado ese techo en el rebote, que también ha valido para cerrar el gap. Que había dejado abierto en la sesión del 2 de diciembre. Y a partir de aquí, podríamos dar continuidad a la caída para dar continuidad a esa tendencia bajista. Y quizás podría tener ahora el siguiente objetivo en la zona de los 2,61. Si lo pierde, pues habría que buscar nuevos objetivos. Fijaos cómo aquí tendríamos un nuevo soporte en la zona de los 2,38. Habría que ir buscando nuevos objetivos en el gráfico según vaya perdiendo los soportes. Pero ahora parece que la tendencia bajista es clarísima. Y como vemos, son tendencias que se mantienen durante un año o unos meses, nueve meses a lo mejor en el gráfico. Fijaos que aquí duró desde diciembre hasta agosto, ocho meses. Aquí vimos la tendencia de noviembre a marzo, unos cinco o seis meses. Aquí veíamos de abril, marzo a diciembre. Es decir, pues eso, tendencias que duran alrededor de nueve meses. Se habrá comenzado en agosto de 2022, por lo tanto, podríamos irnos quizás hasta el primer trimestre de 2023 con esa continuidad de la caída. La siguiente de las acciones es Endesa. Fijaros el repunto buenísimo que vimos el mes de noviembre, pero ahora parecía que iba perdiendo un poquito de folle. Fijaros cómo podríamos estar hablando aquí de un posible suelo rondeado que podría tener el objetivo. Fijaros, aquí lo ha clavado en cerrar el gap que dejó abierto en noviembre. Fijaros que ha llegado hasta esa zona y ahora veremos a ver qué pasa la cotización. Porque vemos que tiene de momento una proyección a divergencia si no damos continuidad a la subida. Estamos en una zona de resistencia clarísimo y el volumen ha sido muy bajito en la sesión del viernes. Es decir, no es normal que en un momento en el que vemos subidas tan importantes, el volumen sea tan bajo. Por ejemplo, aquí vimos una subida muy fuerte. El volumen sí que era muy alto, que nos anticipaba que podríamos continuar subiendo. Y es lo que vimos a final de semana. Pero ahora que el volumen es tan bajo, pues me crea alguna duda. Y como veamos una corrección viendo la divergencia ahora mismo, pues podríamos caer como mínimo hasta esas dos medias movidas de 72, 100 sesiones. Si se mantiene sobre ellas, podríamos ver un nuevo rebote. Pero si las pierde, podría dar continuidad a las caídas. Fijaros que podríamos tener una tendencia bajista clarísima con esos máximos decrecientes desde agosto de 2020. Y buscar de nuevo la zona de los 17, que es un soporte muy importante. Ya vimos, cuando los pierde, la caída es brutal. Por lo tanto, es una zona muy a tener en cuenta porque la caída podría ser muy fuerte si les pierde. La siguiente de las acciones es el cross. Es una acción muy parecida a el C. Tiene tendencias muy bien marcadas en el gráfico. Fijaros aquí, una tendencia muy buena. Alcista, luego bajista, luego alcista, luego bajista. Y ahora parece que se mantiene en la tendencia alcista. Fijaros como la media de 70 sesiones está actuando muy bien en el gráfico como soporte. Ahora que parece que ha perdido un poquito de fuerza después de ver si ha subido tan fuerte en el mes de octubre. Ahora parece que tiene una tendencia alcista clara, pero con un poquito menos de fuerza. Y la clave estaría en esa media de 70 sesiones. Mientras se mantenga sobre ella, nos mantenemos alcistas. Pero cuando pierda la media de 70 sesiones, pues esto podría cambiar y comenzar una tendencia bajista. Fijaros como también fue una subida del 2,5 el viernes y el volumen fue muy bajito. Es decir, lo debemos tener en cuenta. En este caso, no tendríamos divergencia en el RSI con el anterior pico. Por lo tanto, bueno, que veamos una corrección. Podría ser hasta la media de 70, pero podríamos mantenernos al alza. Quizás podríamos buscar el objetivo máximo de la subida en la zona de los 3,71. Pero como decimos, siempre que respete en las correcciones esa media móvil de 70 sesiones. La siguiente de las acciones es Ferrovial. Veamos una subida muy fuerte y ahora hasta donde había caído hasta las medias de 7200 sesiones. Es decir, el movimiento que hemos visto ahora en muchas acciones que han caído hasta la media de 70 y han rebotado. Sería un movimiento muy bueno, un movimiento muy alcista. Pero si cogemos la perspectiva general del mercado, lo que podemos esperar hasta el 2023 es que podemos encontrarnos con un mercado muy peligroso porque el mercado podría llegar incluso a ver pánico este año. Por lo tanto, es una tendencia que puede mantenerse quizás a lo mejor durante unas sesiones, durante unas semanas más. No caga ninguna duda, pero ojo porque quizás cuando se empiecen a dar datos negativos en la economía podría provocar caídas muy fuertes. Ahora, ¿qué hemos visto? Un rebote muy fuerte en la sesión del viernes. Fijad que la subida, esa vela tan verde con un volumen, podríamos decir que medio. ¿A dónde podría tener el objetivo ahora? Pues clarísimamente en el anterior suelo que tenía, en la zona de 25-45. Ahora podrías ser una zona de resistencia para no buscar ese último impulso hasta esa zona y aquí estaría la clave. ¿Qué lo supera? Pues nos podríamos ir a buscar nuevos máximos en el gráfico, pero si no consigue superar la zona de 25-45, cuidado porque podría volver de nuevo a esas medias móviles de 70 y 200 sesiones. La siguiente de las acciones es Fluidra y lo ha venido haciendo muy bien durante las últimas semanas. Fijaros cómo veamos un rebote desde la zona de los 12 euros aproximadamente. En el gráfico es una zona que anteriormente había actuado como resistencia, en el gráfico ya habrá rebotado muy bien. Se había chocado contra las medias de 70 sesiones, que parecía que no conseguía superarla. Si la superaba poníamos el siguiente objetivo en la zona de los 16-8, quizás la vamos a ajustar aquí. La zona de los 16-56, fijaros cómo el repunte de esta semana ha llegado hasta los máximos que veíamos en septiembre. Por lo tanto, zona de resistencia a valorar también ahora mismo en el gráfico y si la supera, podríamos buscar los 16-56. Si hubiéramos visto un cierre en la sesión del viernes con mucho volumen, no tendría ninguna duda de que nos íbamos a buscar los 16-56. Pero volvemos a lo mismo, fijaros en el bajito volumen. Es verdad que era una sesión de reyes, es decir, que la gente no está pendiente de la bolsa y eso provoca poco volumen. Pero también eso nos hace pensar que la fiabilidad de la subida del viernes no puede ser muy alta. Si el lunes le da continuidad, nos podríamos fijar un poquito más. Pero es importante que le dé fiabilidad al cierre de la sesión, porque hay que tener en cuenta que Estados Unidos subió con mucha fuerza en la última parte de la sesión. Es decir, esa resaca compradora se va a llevar al mercado europeo el lunes, la primera parte de la sesión. Veremos subidas seguramente importantes, pero hay que ver ya si a mitad de la sesión, cuando abra Estados Unidos, se mantiene al alza. O por el contrario, vemos nuevas caídas. Habría que vigilarlo en la sesión del lunes y del martes también. Que vemos continuidad, nos iremos a estrazar en la hora de 16-56. Si vemos que empieza a flojear, pues cuidado, porque podría volver hasta la media 70. No sería un mal movimiento, porque la podríamos consolidar como soporte. Y aquí podríamos experimentar algo diferente, es decir, un giro de la tendencia en el gráfico. Para ello, la clave es que se mantenga sobre la media 70, que veamos un rebote con volumen. Y si vemos que superan los 15,73, ojito, porque esto ya cambiaría bastante la cosa. Y ya incluso podríamos buscar la media de 200 sesiones. Y tendríamos señales de giro alcista en un primer momento en el gráfico diario. Vamos a hablar del gráfico semanal. Fijaros muy bien cómo se marcaba ese soporte en la zona de los 12 euros. Eso no hace una cláusima resistencia anteriormente. Y ahora, pues ha rebotado. Fijaros cómo se ha quedado muy cerca a la banda superior de Bollinger, que se había estrechado mucho por este movimiento lateral que veníamos viendo. Y ahora, pues, parece que lo tendría un poquito complicado con esa banda superior de Bollinger, que la supera alza. Pero bueno, como decimos, en el gráfico diario se ve mucho mejor el movimiento. Fijaros que la tendencia bajista ha sido clarísima. Desde esos máximos que veíamos en septiembre hasta los mínimos, había creído un 66%, necesitaba un rebote importante, como el que vimos también en el mes de febrero, después de ver esas caídas, más bien mes de marzo. Por lo tanto, ahora, pues bueno, hemos visto ese rebote. Si queremos tener continuidad, pues ya sabemos las señales que hemos marcado en el gráfico diario. Vamos con Catalana Occidente. Un rebote que hemos visto en el mes de octubre, que le ha permitido superar la media de 70 y 200 sesiones. Fijaros que han actuado muy bien, sobre todo la media de 200 en el gráfico. Fijaros como resistencia y como soporte. Y ahora que la ha superado, pues se ha mantenido al alza. Fijaros como ahora parece estar viendo un movimiento lateral. No tiene claro que volver a marcar un nuevo máximo. Por lo tanto, la clave, ¿dónde estaría? Pues si vemos quizás que supera esa zona de los 30 euros, que clarísimamente está actuando como resistencia en el gráfico. Fijaros que también anteriormente había actuado como resistencia esta zona. Pues podríamos incluso irnos hasta la siguiente zona que tenemos en el gráfico. En los 31,20. Y a partir de aquí irnos de nuevo a los máximos que veíamos a principios del 2021. Pero si pierde la zona de las dos medias móviles, fijaros como la de 70 es la que está actuando en el más corto plazo como soporte. Cuidado porque podría dar continuidad a la caída que veníamos viendo desde abril de 2021. Grupo San José. Vemos como desde 2021 también tenemos una tendencia bajista clarísima. En el gráfico vemos como la media de 200 ha actuado en bastantes ocasiones como resistencia. En algunas ocasiones la ha superado. Y ahora, ¿dónde se encuentra? Pues por el rebote ha superado la media de 200 sesiones. La ha perdido. Y fijaros como ahora, en este rebote que hemos visto en las últimas sesiones, pues se ha chocado de nuevo contra la media móvil de 200 sesiones. Esto podría ser un movimiento bastante feo. ¿Por qué? Pues porque vemos que no la supera. Es decir, ahora podrías estar actuando como resistencia. ¿Esto qué significaría? Que podríamos dar continuidad a la caída. Fijaros como aquí vimos un movimiento muy parecido. Superó la media de 200, corrigió hasta la de 70, como hemos visto aquí. Y luego vi un rebote hasta la de 200 sesiones. No la conseguía superar y volvió a caer. Es decir, ahora podríamos estar igual que aquí. Para dar continuidad a la caída. El problema es que ahora, si damos continuidad a la caída, podrías estar en la zona de 3.80. Es un soporte muy importante. Y que si lo pierde, podríamos irnos directos a los mínimos que veíamos en octubre. Por lo tanto, no pinta muy bien ahora mismo el gráfico del Grupo San José. Si por el contrario, supera la media de 200 sesiones, pues sí que es verdad que podríamos irnos a poner el objetivo en esa zona de 4.35. Tendríamos los 4.10. Ahora mismo también en el gráfico como resistencia. Por lo tanto, la confirmación para irnos a máximo sería superar los 4.10. No habría que descartar una subida en el intradía. Por ejemplo, para irnos a los 4.10. Es una acción que tiene mucha volatilidad. Podría irse perfectamente en un día a los 4.10 con muy poco volumen. Señal falsa de ruptura y luego caer hasta la zona de los 3.80. Fijaros como también encajaría un posible movimiento lateral en la zona actual. La siguiente de las acciones vemos una tendencia alcista brutal desde el mes de marzo. Aquí vimos una fortísima subida que ahora necesitaba relajarse. Veamos una sobrecompra importante. Ahora hemos visto una corrección y parece que está formando un suelo en la zona de los 10.40 aproximadamente. La clave donde estaría para mantenernos al alza después de esta corrección que era muy necesaria. Mantenerse sobre la media de 70. Fijaros como al comienzo de la subida actúa muy bien como soporte. Por lo tanto, ahora cuando se ha despegado con tanta fuerza no habría que extrañar una vuelta hasta esta media de 70 sesiones. Consolidarla como soporte y volver a subir. Por eso sí, si la pierde pues tendríamos el principal soporte de la tendencia alcista roto. Y esto significaría que podríamos caer. Por lo tanto, lo tenemos clarísimo ahora mismo en el gráfico. Podríamos volver a la zona de la media de 70 sesiones. Si la pierde, podría ser el final de la tendencia alcista. Y si vemos un rebote sobre ella, marcando de nuevo máximos y mínimos crecientes, podríamos incluso superar los máximos que veíamos en diciembre. Global Dominion, venimos viendo una clarísima tendencia bajista desde el mes de noviembre. Fijaros como la media de 200 sesiones ha actuado muy bien como resistencia en los últimos impulsos. Y ahora pues está un poquito cerca de esa zona. Es decir, si viéramos un último impulso en el rebote, venimos viendo el techo donde estaría en la media de 200 sesiones. Que además coincide con una zona muy importante ahora de resistencia en el gráfico. Y que además seguiría marcando esos máximos y mínimos decrecientes, sobre todo máximos. Fijaros como bien se ve. Porque en los mínimos que veíamos en diciembre no se profundizaron los mínimos de octubre. Pero podríamos ir nuestra media de 200 y continuar cayendo. Ahora mismo, clarísimamente, tenemos una tendencia bajista en el gráfico. Para romperla y hablar de un giro a la alza, pues deberíamos superar la media de 200, consolidarla como soporte. Y ver un nuevo impulso. Fijaros como aquí la perdió, la superó, de nuevo la media de 200, la perdió, la superó. ¿Qué pasa? Que cuando vemos una caída, volvemos a subir y no consigue superar los anteriores máximos. Pues es probable que volvamos a caer de nuevo, veamos un movimiento lateral. Si aquí quizás hubiéramos visto un nuevo máximo creciente, hubiéramos caído hasta la media de 200. Y podríamos haber visto un nuevo impulso a la alza. Pero al no ver un nuevo máximo es una señal de debilidad y nos movemos a un movimiento lateral. Ahora fijaros como desde octubre, septiembre, no marco nuevos mínimos. Ahora, pero sí desde noviembre y el máximo no ha sido superior. Por lo tanto, podríamos mantenernos una tendencia bajista. Yo pensaría en un primer momento que nos podríamos ir a los 3.75. Probar tenemos la media de 200 sesiones y continuar cayendo en el gráfico. Así que es verdad que si quizás vemos que no pierde en la corrección la media de 70 sesiones, tendríamos una señal positiva para incluso superar la media de 200 sesiones y ver algo diferente. Pero si pierde la media de 70, pues todo apunta a que nos iríamos de nuevo a esos mínimos que veríamos en octubre. ING se une al sector bancario español, en este caso es ING del mercado holandés. Y hemos visto una subida muy fuerte esta semana. Fijaos como sobre todo llegó a principios de semana, lunes, martes, miércoles. Luego al final de semana ha ido perdiendo un poquito de fuerza. Ha dejado esa vela doji clarísimamente de indecisión. Son velas que pueden marcar el final de una subida muy fuerte en el gráfico. Por lo tanto, cuidado ahora mismo. Vamos a cogerla en el gráfico semanal. Porque quiero ver si tenemos divergencia o no tenemos divergencia con el anterior pico. Pues no tendríamos divergencia. Esto podría ser una buena señal de que nos podemos mantener al alza. Pero fijaros como hemos llegado a esos máximos que veíamos en febrero de 2022. Antes de ver esas caídas tan fuertes. Por lo tanto, ojo, porque es una zona muy complicada de superar. Que necesitaríamos mucho volumen para superarla. Quizás, ¿qué podemos ver esta semana la goteación de ING? Podríamos ver un último impulso. Porque vemos que tiene muchísima fuerza. Ahora mismo podremos ver un último impulso quizás para buscar esos máximos. La zona de 276 en el gráfico. Pero cuidado porque al final de semana podría ir perdiendo fuerza. Y esto sería una mala señal. Porque nos quedaría una falsa ruptura al alza. Fijaros que es lo que pasó aquí. Nos acercamos a la zona de los 1235. Fijaros como la superó. Pero al final de semana la perdió Orci. Una vela muy fea. Una falsa ruptura al alza. Para ver unas caídas posteriores muy fuertes. Así que cuidado, no volvamos a ver lo mismo. Laboratorio Robi. Fijaros como después de ver una caída muy fuerte. Desde principios de 2022. Ahora parece que está intentando buscar un suelo alrededor de los 35 euros. Podría encajar. Quizás. En un rebote muy fuerte. Ahora está esa media móvil de 70 sesiones. Pero fijaros como no tiene nada de fuerza su cotización en los rebotes. Es decir, tiene muy poquito volumen. La clave donde estaría. Pues quizás si ahora miramos un impulso para superar los anteriores máximos que habíamos esta semana. En la zona de los 37. Incluso diría yo más. Los 38 tendríamos un movimiento. Un giro al alza en el más corto plazo. Que podría buscar la media móvil de 70 sesiones. Que vemos que la que ha actuado como resistencia en la caída. Pero hasta ahí digamos que podría llegar el rebote. Fijaos como aquí también un movimiento lateral. Intento buscar la media de 70 sesiones en el gráfico. Por lo tanto ahora pues podría llegar a pasar lo mismo otra vez. Un movimiento lateral. Volver hasta la media de 70. Probarla. Y volver a caer con bastante fuerza en el gráfico. Pero en medio y largo plazo. Parece que clarísimamente la tendencia es bajista. Aunque ahora estemos viendo un suelo. Eso sí. Si pierde los mínimos que vimos en la zona de los 35. 35. 20 aproximadamente. Pues mucho cuidado. Porque podría dar continuidad a la caída. Después de ver un movimiento lateral. Aquí hay mucha gente que tendrá puesto el stop loss. Clarísimamente por debajo de los 35 euros. Eso que puede provocar que si les pierde. Va a haber una soltada espectacular. Y podríamos ver caídas muy fuertes. Fijaos como aquí también parecía que formaba un suelo. Y en el momento que perdió la zona de los 40. 41. Vimos una caída muy fuerte. Pues ahora podría llegar a pasar exactamente. Lo mismo. La siguiente de las acciones es Jay Danette. Y fijaros la pedazo subida. Con muchísimo volumen. Que venimos viendo desde comienzos de este año 2023. Superó esa media móvil de 70 sesiones. Que actúa como resistencia. Y cuando vemos que supera una resistencia. Tan importante. Con mucho volumen. Es muy buena señal. Es decir. Fijaros que ve la transista. Y con tanto volumen. Nada tiene que ver con esta ruptura. Que veíamos en el mes de noviembre. Aquí sí que entraba mucho volumen. Aquí ya decíamos. Ojo que algo está pasando. Y fijaros como las siguientes sesiones han sido espectaculares. Vamos a poner el gráfico semanal. Porque vemos como la subida esta última semana ha sido un 31%. Y la anterior había sido un 12%. Espectacular. Y hasta donde podríamos irnos ahora. Pues fijaros como nos hemos quedado muy cerca. De esa anterior zona de soporte. Que tenía los 2,94. Estamos en los 2,73. Fijaros que además por esta zona. Está muy cerca la media móvil de 70 sesiones. Después de ver el volumen. Como he visto esta semana. Pues creo. Que podríamos ver ese último impulso. Que veíamos. En el gráfico semanal. Hasta la media móvil de 70 sesiones. Que se encuentra en los 3,04. Tiene esa resistencia. Ahora los 2,94. También por lo tanto le podría quedar su último impulso esta semana. Pero igual que esta semana ha dejado una vela muy alcista. Ojito a la vela que puede dejar la siguiente semana. Es decir. A principios de semana. Como comentábamos antes. Con otra acción. Podríamos ver ese impulso. Para llegar a ese objetivo. Pero si al final de semana. Vemos una caída. Podría ser una vela de vuelta bajista. Para continuar cayendo. Fijaros como aquí también vimos un impulso muy fuerte. Me parecía que vamos a romper la tendencia bajista. Y para nada. Toco la media de 70. Y continúo cayendo con mucha fuerza. Pues aquí podríamos llegar a ver. Incluso lo mismo. La siguiente de las acciones es un agarro. Fijaros como aquí. Podríamos llegar a tener. Ya señales de vuelta en el gráfico. Superar la media de 70. Después de tocarla. Que no lo conseguía superar. La superabas. Y va hasta la media de 200. Parecía que bajaba hasta la media de 70. Pero se quedó la media de Bollinger. Supero la de 200 de nuevo. Y ha vuelto a caer hasta la de 70. Parece que. Nos vamos a dar la vuelta en el gráfico. Para seguir subiendo. Pero si entramos más en detalle. Fijaros como aquí. Teníamos una divergencia. En el gráfico. Que nos podría indicar el final. Del rebote. Y de hecho. De momento no ha marcado. Máximo creciente. En el gráfico. Es decir. Estamos pendientes. Si quizás. Marca un nuevo máximo. Perdería un poco de fuerza. Esta divergencia. Pero. No habría que descartar. Que quiere continuar la divergencia. Porque no consigamos superar. Los máximos en el reseric. Que veíamos. En diciembre. Y además. Si nos vamos al gráfico semanal. Fijaros. Que ahora mismo. Estamos. En la media móvil de 70 sesiones. Que ya anteriormente. Actuó como resistencia. En el mes de agosto. También lo vimos. En el mes de diciembre. Así que cuidado. Ahora mismo. Porque estaremos en una zona muy importante. En la resistencia. Venimos de una divergencia. Y podríamos ver. Caídas importantes. La clave. Es. Clarísima. En el gráfico. Si ahora vemos. Superar los máximos que veíamos. En los 120. Y rompe la divergencia. Ojito. Porque podría continuar a la alza. E irse hasta la zona de los 130. En el gráfico. Pero. Si ahora. Este impulso. Su techo. No consigue superar. Los máximos que veíamos. En diciembre. Cuidado. Porque tendríamos ya. Rota. Ese máximo y mínimo. Creciente en el gráfico. Y podríamos irnos a perder. La media de 70 sesiones. Que si la. Que si la pierde. Tendríamos la señal definitiva. De continuidad. De la tendencia bajista. En el gráfico. De hecho. Fijaros. Como ahora. Podría haber formado. Un hombro. Que tendríamos la cabeza. Y ahora estaría formando. El segundo hombro. Todo apunta. Hasta donde. O hay que vigilar. Hasta donde va a llegar. El segundo hombro. Si evidentemente. Si rompe los anteriores máximos. Pues no tendríamos la formación. Del hombro. Cabeza hombro. Pero podría encajar dentro. De la estructura actual. De la cotización. Vamos con un UHL. Es una de las acciones. Que más. Analizamos. En los gráficos diarios. Porque. Me parece que es una acción. Que. Es muy fiable. En el análisis técnico. Se comporta muy bien. Con ciertas zonas. De soporte y resistencia. Respeta muy bien. Las medias móviles. Fijaos aquí. La media de 70. Como ha actuado muy bien. Como resistencia. Fijaos. En ese soporte. Los 0.44. Que ha actuado muy bien. Como soporte. Es decir. Si cogemos. Desde noviembre. Tendríamos una zona clarísima. Para operar. En su cotización. Pondríamos el techo. En la media de 70. Y el soporte. En los 0.45. Y lo respeta. Muy bien. En el gráfico. Ahora. Hasta donde ha llegado el rebote. Hasta la media de 70. Fijaros. Cuando analizábamos. El mes de noviembre. Decíamos que el impulso. Podría llegar. Hasta la zona de los 0.51. Donde tendríamos. Ese soporte. Esa resistencia. Anterior soporte. En el gráfico. Pero. Entró en juego. La media móvil de 70 sesiones. Esto que provoca. Que vamos bajando el techo. Hasta donde. Hasta la media de 70. Fijaros. Como los últimos rebotes. Hasta donde ha llegado. Hasta la media móvil de 70 sesiones. Ya no ha llegado. Hasta los 0.51. Ahora. De nuevo. El rebote. Hasta donde. Hasta la media de 70. Y ahora ya vemos que. Podría volver. Hasta la zona de los 0.44. Es decir. Ahora. Este movimiento lateral. Clarísimamente. Se va a romper. Cuando pierda los 0.44. O supera la media de 70 sesiones. Supera la media de 70 sesiones. Habría que vigilar también los 0.51. A ver. Si consigue superarlo. Si os consigue superar. Podríamos ver un impulso. Muy fuerte. Hasta la media de 200 sesiones. Y también ha actuado muy bien. Anteriormente. El gráfico como soporte. Como resistencia. Y deberíamos buscarla. Quizás. Un momento. Muy bueno para los inversores. Un momento de euforia. Buscase. Esos 0.57. Pero si pierde los 0.44. Podríamos irnos directos. A la zona de los 0.40. Que como ya hemos dicho. Muchísimas veces. Es un soporte. Muy importante. En el gráfico de HL. Porque es donde están sus mínimos. Históricos. La siguiente de las acciones. Esa es red eléctrica. Y fijaros. Como después de una caída muy fuerte. De agosto a octubre. Hemos visto un rebote. Que parece que ha llegado hasta la media móvil de 200 sesiones. Una media móvil. Que había actuado anteriormente como soporte. En el gráfico. Al igual que la media de 70. En algunas ocasiones. Y ahora. Que la ha intentado superar. No ha podido hacerlo. ¿Por qué? Pues porque aquí. No había volumen. Cuando vemos una ruptura al alza. Sin volumen. Pues al final. Acaba volviendo. Es lo que pasó. Acabó volviendo. La perdió. Y ahora clarísimamente no consiguió superarla. Esta semana hemos visto un rebote importante. La sesión del miércoles. Ya hemos visto una subida del 3%. Y el techo de esa subida. Estaba en la media de 200 sesiones. Y de hecho. Luego acabó perdiendo también la media de 70. Por lo tanto. Que tenemos. Fijaros. Desde el mes de noviembre. Una clara formación. De máximos y mínimos decrecientes. ¿A qué apunta todo esto? A que el rebote está llegando a su fin. Movimiento de distribución. Durante todo este tiempo. Es decir caídas por latinas. Mantenemos un poquito la cotización. Vamos soltando todo. Lo que hemos ido acumulando. En la subida. Y cuando se acaba el movimiento. De distribución. Podríamos caer con mucha fuerza. Hasta la zona de los 14.80. Vamos a cogerla en el gráfico semanal. Y vemos como después. De una clarísima tendencia alcista. Os parece que esta tendencia alcista. Ya está en peligro. Vemos que ha perdido. El primer soporte. La media de 70. Ha intentado mantener sobre él. No ha podido. Ahora. Estaría el techo aquí. ¿Y qué podría pasar? Pues que podríamos ir a formar una nueva onda bajista. Para perder esos mínimos que tenemos en la zona de los 14.00. 15.00. ¿Hasta dónde podríamos irnos en el gráfico? Pues fijaros. Vamos a poner la siguiente zona. Objetivo en el gráfico. Más importante. En los mínimos que habíamos en los 12.00. Así que es verdad que podría hacer alguna paradita en el gráfico. Puede estar demasiado lejos de la zona actual. Fijaros como está a un 25%. Pero fijaros como cuando cayó entre agosto y octubre. La caída fue espectacular. Pero tanto ahora podría encajar con ver una caída igual de fuerte. Y si pierde la media de 200 sesiones. Pues se va a acelerar aún más la caída. La siguiente de las acciones es Spotify. Me comentabais que lo analizará en el largo plazo. Me imagino que esto será porque ya pensamos que hemos visto una caída muy fuerte en el gráfico. Y que ya no puede caer más. Y si es un momento para posicionarnos en el largo plazo. Lo primero que debemos tener en cuenta en la bolsa. Es que aunque pensemos que una acción ha caído mucho. Siempre puede caer mucho más. Incluso puede llegar a valer cero. Si esa acción acaba quebrando. No estoy diciendo que Spotify acabe quebrando. Pero esto son cosas que pasan en las bolsas. Cogemos las acciones. Que teníamos en el Dow Jones hace 50 años. No tiene nada que ver con las acciones que hay ahora. Y lo mismo pasaría en el SP. Pero en el SP todavía habrá más diferencias. Fijaros como de máximos a mínimos ha caído un 82%. Una auténtica barbaridad. Y no vamos a decir si hay una zona de soporte ya porque ha caído mucho o no. Es decir, zona de soporte. Una vez que rompe esos mínimos que tenía. Desde que salió a cotizar en la zona de los 105. Muy complicado decir. Pues va a caer hasta esta zona. Es muy complicado. Es muy especulativo. Y es tirar de una bola de cristal. Lo que sí debemos vigilar. Para ver si hemos visto un suelo en el mercado o no. Son posibles señales de vuelta en el gráfico. En el gráfico mensual. Por este momento hemos visto un movimiento lateral. Una base. Un suelo. Un posible suelo. Desde ese suelo hemos rebotado ya un 15%, un 20%. Y esto que marca. Pues que a lo mejor ha dejado un poquito de margen para ver nuevas caídas hasta ese suelo. No tenemos ninguna señal de vuelta al gráfico más que ese posible suelo en el gráfico semanal. Y en el gráfico diario, si nos fijamos en el rebote. Ha llegado hasta la media móvil de 70 sesiones. Una media móvil que había actuado anteriormente como resistencia en la caída. Fijaros. En varias ocasiones. Intentó superarla. No pudo. La superó pero luego volvió a caer. Aquí vimos como intentó de nuevo superarla. La tocó. Volvió a caer. Aquí en diciembre la tocó. Volvió a caer. Y ahora la ha tocado de nuevo. Y no ha conseguido superarla. Es decir. Primera señal. Para ver un giro alcista en el gráfico para llegar al más largo plazo. Superar la media de 70. Consolidarla como soporte. Irnos hasta la media de 200. Consolidarla como soporte una superada. Y ahí ya. Buscar nuevos máximos. Es decir. No es bueno anticiparse a los acontecimientos. Fijaros. Como aquí. La media de 70 en toda la tendencia alcista. Actuada como soporte. Cuando la perdió. Ya tenemos que decir. Cuidado que la ha perdido. Se ha ido hasta la media de 200. Perdió la media de 200. Se fue hasta la media de 70 sesiones. Que era su principal soporte. No la consolidó ya. Como soporte. No la consiguió superar. Actuaba ahora como resistencia. Y aquí que pasó. Confirmación. De tendencia bajista. Y caemos con mucha fuerza. Hemos como ha rebotado. En otras ocasiones hasta esas medias móviles. Pero no consiguió ya ver un giro importante. Es que es verdad. Que en noviembre de 2021. Vimos un impulso muy fuerte. Que se fue. Fijaros. Hasta la anterior zona de soporte. Ahora resistencia. Confirmación en el largo plazo. De que continuaríamos cayendo. Y la caída fue muy fuerte. Pues ahora. Deberíamos ver exactamente lo mismo que veíamos aquí. La anterior. La nueva. Resistencia. En la caída. Pues le darla como soporte. Y ver. Ese giro. De momento no tenemos ninguna señal. Que quizás. Estamos. Cerca de esos mínimos. Pues podríamos llegar a pensarlo. Porque estamos a un 80% de máximos. Pero. Podríamos irnos perfectamente a un 90%. Si la acción quiere. O si no entra. Presión de la demanda. Así que bueno. Muchas veces. Mejor que anticiparse. Al rebote o a la vuelta. En el gráfico. Es empezar a ver señales positivas. Fijaros. Como aquí. También podríamos pensar. Que ya habríamos visto un suelo en el mercado. En la zona de los 89. De los 90. Y al final. Continúa cayendo. Y es que desde los mínimos de. Mayo de 2022. Hasta los mínimos. Como hemos visto luego. Hemos visto otra caída del 22%. Por lo tanto. Como decimos. Es mejor. No anticiparse. A los acontecimientos. Y intentar detectar esas señales positivas. En el gráfico. La cotización de Talgo. Hemos visto un rebote. Muy bueno. Fijaros. Como ha conseguido superar. La media móvil de 200 sesiones. Normalmente había actuado como soporte. La tendencia alcista. Y de hecho. Superó también la media de 70. Que se quedaba muy cerca. En los rebotes. En la cotización. Si nos da señales. De que podríamos mantenernos. Al alza. Fijaros aquí. Como teníamos mucho volumen. Que nos indicaba. Que todavía quedaba folle. Pero. Ya la última subida. El volumen era. Más bajito. Y que ha provocado. Que al superar la media de 200 sesiones. Veamos un movimiento. Lateral. Una. Es un movimiento. Que vamos a ver. Exactamente el mismo. En técnicas. Reunidas. Me comentaron el otro día. Por Twitter. Que más que un movimiento. Que yo comentaba. Que tanto en el gráfico de Talgo. Como en técnicas reunidas. Me parecía. En mi opinión. Que después de haber visto. Un rebote tan importante. Había un movimiento aquí. De distribución. Estarían soltando. Todo lo que hemos acumulado. En la subida. Para dar continuidad. A la caída. Me decían que no. Que simplemente. Era una. Era un movimiento. Lateral. De consolidación. De toda la subida. El típico banderín. Para continuar subiendo. Y eso lo compraría. Me parecería más razonable. En un momento. En el que estamos. Dentro de una tendencia alcista. Es decir. Estamos dentro de una tendencia alcista. En el largo plazo. Vemos un movimiento. Lateral. Después de una fuerte subida. Y podemos continuar. Pero cuando estamos dentro. De una tendencia bajista. En el gráfico. Tan importante. Porque si. Ha subido mucho. Pero si lo compramos. Desde los máximos. No ha subido absolutamente nada. Entonces después. De estar dentro. De una tendencia bajista. En el largo plazo. Que ahora mismo. Hayamos visto un rebote. Con un movimiento. Lateral. Me parece. La distribución. De este rebote. Que pasa. Que muchas veces. Pensamos. Que la distribución. Solo se puede dar. Después de una tendencia alcista. Que ha durado tres años. Y estamos viendo. Un movimiento de distribución. De un mes. Ojo. Porque si vemos un rebote. Que dura dos meses. Podemos ver una distribución. Que dure dos o tres semanas. Perfectamente. Cuando acabe la distribución. Podríamos. Continuar cayendo. Pero bueno. Si nos fijamos. Las señales del gráfico. Que vemos. Pues clarísimamente. El soporte. La media de 200 sesiones. Lo primero que debemos. Vigilar. La resistencia. Pues lo tenemos. Los máximos. Los 3.45. A partir de esta zona. Si la supera. Pues podríamos ver. Un nuevo impulso. Hasta la zona. De los 3.70. Aún así. Ojito. Porque puede dejar. Una divergencia. Con los máximos. Que veíamos. En diciembre. Si pierde. La media de 200 sesiones. Tendríamos la confirmación. De la distribución. Y podríamos dar continuidad. A las caídas. Que habíamos viendo. Durante los últimos. Meses. Si por el contrario. Vemos. Que se mantiene al alza. Y supera. Sus máximos. En la zona de 3.70. Pues ojo. Porque aquí ya cambiaría. Muchísimo la cosa. Si cogemos el gráfico. Semanal. Fijaros. Como la tendencia bajista. Es clarísimo. Que no hay vuelta de hoja. ¿Dónde ha sido ahora? Fijaros. Que hasta la media móvil. De 70 sesiones. Fijaros. Que la media de 70 sesiones. Anteriormente. Había actuado como soporte. Ahora. Yo creo. En mi opinión. Que la hemos solidado. Como resistencia. Movimiento lateral. Y podríamos volver. A caer de nuevo. Para dar continuidad. A las caídas. Y bien. Vamos con técnicas reunidas. Porque aquí ha cambiado. Un poquito la cosa. Veíamos. Un impulso muy fuerte. Movimiento lateral. Que en mi opinión. Era de distribución. Y ahora hemos visto. Una subida espectacular. Me imagino. Que la persona que me decía. Que. Él opinaba. Que era. Para ver una continuidad. Alcista en el gráfico. Ahora pensará que. Tiene toda la razón. En ello. Y sí que es verdad. Que hemos visto una subida. Muy fuerte. Esta semana. Fijaros. Como ha sido. Espectacular. Vamos a poner el gráfico. Seminar. Para que veamos la subida. Que ha tenido esta semana. Una subida. Del 13%. Una subida. En el que ha roto. Un movimiento lateral. Pero os voy a decir. Lo que me parece. A mí. Me parece. Clarísimamente. Una ruptura. En falso. De una clara zona. De resistencia. Que venimos marcando. Con los máximos. Que veíamos. En mayo. De 2022. Hemos visto. En mi opinión. Una falsa. Ruptura al alza. Fijaros. El volumen. Ha sido bajísimo. Para ver una subida. Al 13%. Hemos visto. Un volumen en la semana. Que puede ser un volumen medio. De cualquier otra semana. Para romper. Un movimiento lateral. Perfectamente marcado. Y con muy poquito volumen. Bueno. En mi opinión. Creo que. Ha sido. Simplemente eso. Una ruptura. En falso. Veremos a ver esta semana. Si esta semana. La continuidad. A ese impulso. Y se mantiene alza. Además. Fijaros. El MAC. Que ha marcado compra. Podríamos irnos hasta la zona. De los 11.47. Pero. Habría que. Vigilarlo. De hecho. Lo que comentábamos en Tavo. Que habría que vigilar. La divergencia. Fijaros. En técnicas reunidas. Como tendríamos. Divergencia. Y no os digo nada. Para romper esta divergencia. Hasta donde tendría que irse. La cotización. Es decir. Incluso. Llegando a la zona. De los 11.50. Me gustaría. Ver si supera el máximo. Que veíamos aquí. En el R6. Por lo tanto. Ojito. Porque aunque se mantenga. Ahora al alza. Esto no significa. Que nos podamos mantener. Una tendencia alcista. En el medio. Largo plazo. Es decir. Simple rebote. Para continuar. Vamos con una de las acciones. Que seguramente. Es una de las más esperadas. Dentro de este mega consultorio. Y es. Y vamos a verla de gráfico. Semanal. Porque en el diario. Pues la verdad. Que poco podemos rascar. Fijaros. Como marcábamos. Ese primer soporte. En la zona de los 182.33. Que era nada más. Donde se puntaba la media móvil. De 200 sesiones. Y comentábamos. Que si la perdía. Podríamos caer con muchísima fuerza. Fijaros que lo que pasó. Y hasta donde se ha ido. Pues ahora mismo. Hasta la zona de los 100 euros. Podríamos decir. Que es donde ha buscado. Que podríais estar los 126. Aproximadamente. En una zona que también tenía. Muy importante soporte. Quizás también los 108. Pero al final. La búsqueda de ese mínimo psicológico. En el gráfico. En la zona de los 100 euros. Ahora parece. Que intenta rebotar. Y si vemos el gráfico. Diario. Vemos. Como podría haber formado. Una divergencia. Entre la cotización. Y el RSI. Que podría indicarnos. Que quizás podremos ver. Un rebote más importante. Que pasa. Que no hemos conseguido superar. Esa media móvil de 6 sesiones. Es que nos podría dar. En primer momento. Esa vuelta alcista. Si vemos que ahora. Consigue superar. La zona de los 126. Esa media móvil de 6 sesiones. Pues cuidado. Porque se podría abrir. Un abanico más fuerte. De subida. Hasta la zona de los 167. Donde también podría encontrarse. Con la media móvil de 7 sesiones. Que como vemos. Está cayendo con muchísima fuerza. En principio. El rebote. Solo diría. Que podría llegar. Hasta ahí. Hasta la zona de los 167. Una zona que anteriormente era de soporte. No podría ser de resistencia. Y poquito más. Si vemos esa zona. En el gráfico semanal. La verdad que no tiene. Tampoco demasiada relevancia. La zona con más relevancia. En el gráfico. Podría ser. En los 182. En el gráfico semanal. Así que bueno. Vamos a ver. Si consigue superar. Primero en las medias sesiones. Luego en la zona de los 126. Tendría. Al superar. En la zona de los 126. La confirmación de esa divergencia. Y de continuidad alcista. En el gráfico. Como decimos. Hasta la zona de los 167. Parece que ha caído. Mucho Tesla. Pero ojito. Porque podría caer. Aún mucho más. De hecho. Yo diría. En mi opinión. Que la zona. Última de soporte. En el gráfico de Tesla. Podría estar. Por aquí. En un momento. De pánico. En los mercados. A lo mejor. La zona de 60. 50. Podría ser una zona. Muy importante. Aquí ya. De soporte en el gráfico. Para buscar ese suelo. Pero bueno. Como contábamos antes. No nos vale solo con eso. Sino que una vez visto. Ese posible mínimo. Hay que buscar. Posibles señales de vuelta. En el gráfico. Que nos marquen. Una nueva tendencia alcista. En el gráfico. La siguiente de las acciones. Es tuba CX. Fijaros. La fortísima subida. Que veíamos. Hasta el mes de junio. Y ahora. Hemos visto una caída muy fuerte. Ahora mismo. Parece que estamos clarísimamente. Dentro. El movimiento lateral. Pero fijaros. Como de momento. Tenemos máximo. Mínimo. Máximo. Mínimo. Máximo. Y ahora. Cuando parecía que está formando. Máximos y mínimos. Decrecientes. No ha llegado a formar. Un mínimo. Decreciente. Y hemos visto. Una subida. Muy fuerte. Es decir. Cuidado. Porque ahora. Lo vamos a ver muy bien. Fijaros que aquí. Podríamos llegar a tener. Un hombro. La cabeza. Y ahora la formación. De ese segundo. Hombro. La clave. Donde está. En si supera. La zona de los 2.25. Si llegas a superar. La zona de los 2.25. Ojito. Porque incluso. Podríamos llegar a poner. El objetivo de nuevo. En la zona de los 2.61. En el gráfico. Es una acción muy cíclica. Por lo tanto. También es muy volátil. Y no hay que descartarlo. Para nada. Es decir. Con un enganche. Dos. Tres. Y monas buenas. Se va directamente. A los máximos. Que veíamos en junio. Fijaros. La subida que veíamos aquí. Y formaría ese segundo. Hombro. Es decir. Tendría un hombro. Cabeza a hombro. Inverso. Por lo tanto. Sería lo que debemos vigilar. Ahora mismo. En el gráfico. Si vemos que no supera. Esa zona de los 2.25. Pues no tendríamos esa formación. De hombro. Cabeza a hombro. Y podríamos dar continuidad. A la caída. En el gráfico. Fijaros. Como en este caso. Sí que ha entrado bastante volumen. En las dos últimas sesiones. Por lo tanto. Nos indica. Que como mínimo. Podríamos buscar. La zona de los 2.25. Es que es verdad. Que ahora se encuentra. La zona muy cerquita. De sobrecompra. De hecho. Estaría ya. En ella. Que ha superado. Esa zona de los 70. En el RSI. El MAC. Fijaros. Como dice. Señal de compra. Muy buena. Por lo tanto. Todo indica. Que podría mantenerse al alza. Las siguientes sesiones. Y esto ya va a estar aquí. En los 2.25. Aquí va a estar. La clave. Si veremos un impulso mayor. Las siguientes semanas. O si. Por lo contrario. Volveríamos a caer. De nuevo. La siguiente. De las acciones. Es unica. Y al igual que hemos visto. En todo el sector bancario. Estas últimas semanas. Se ha disparado. Vamos a verlo en el gráfico. Semana. Es una auténtica barbaridad. La subida. Que hemos visto. Esta semana. La subida. Ha sido de un 17%. Pero fijaros. Que el volumen. Fue inferior. A la subida. Que veíamos. Hace un par de semanas. Que era del 10%. Es decir. Cuidado. Porque esto. No encaja. Del todo. Que ha pasado. Que ha superado. Una resistencia. Muy importante. En el gráfico. En la zona. De los 1.5. Aproximadamente. Y la cotización. Se ha disparado. Fijaros. Que aquí. Tendríamos un soporte. Muy importante. Anteriormente. En los 1.23. Y ahora. Podría actuar. Como resistencia. Si cogemos. El gráfico diario. Pues vemos. Que en las últimas sesiones. Han sido velas. Muy alcistas. El volumen. Si que es verdad. Que se ha mantenido al alza. En este caso. Es decir. Podemos ver un impulso mayor. Pero ojo. Porque la zona de los 1.93.5. Es muy importante. Y puede ser complicado. Que la supere. Fijaros. Donde nos encontramos. Llega la sobrecompra. Estamos en los 82. Es decir. Una sobrecompra muy importante. No sé si la hemos llegado. En algún momento. La cotización. De una caja. Fijaros. Como aquí. La estaba en el 78. Aproximadamente. 78. 79. Una sobrecompra. Que pocas veces. Hemos visto en su cotización. Es decir. Ojito. Porque podría estar. Muy cerquita. Al techo. De toda la subida. Aquí teníamos 82. También 69. Es decir. Puede que. Le quede el último impulso. Hasta la zona de los 1.93.5. Y veamos una corrección. Es decir. Una corrección. Está prácticamente asegurado. Que lo vamos a ver. En pocas sesiones. La historia. Va a estar. En si esa corrección. Pues respeta. A esas zonas clave. Para mantenernos. Al alza en el gráfico. ¿Dónde estaría ahora mismo. La zona clave. Pues si. Vemos el gráfico. Se me va a dar. Otra vez. Fijaros. Fijaros. Como ahora. No debería perder. La anterior resistencia. Los 1.02. 1.03. Donde veíamos esa paradita. Para luego impulsarse. De nuevo. Si mantiene. La zona de los 1.02. 0.03. Podría mantenerse al alza. Además. Fijaros. Lo bien que ha actuado. La media móvil de 70 sesiones. Como soporte. Es decir. En el caso de perder esta zona. Todavía nos quedaría la bala. De la media de 70 sesiones. En el momento. Que pierda la media de 70 sesiones. Es decir. Si buscamos movimientos a largo plazo. Aquí está clarísimo. Fijaros. La media de 70. Actúa como resistencia. Y ahora actúa como soporte. En el momento. Que pierda. La media de 70 sesiones. Que va a comenzar. O que será. Lo que claramente no está diciendo el gráfico. Que vamos a ver una tendencia bajista. Muy importante. En el gráfico diario. Fijaros. Como sería la media de 200 sesiones. Su principal soporte. Aunque. Al ser una cotización tan volátil. La suele perder. Cuando cae con mucha fuerza. Pero rápidamente vuelve. Por encima de ella. Claro. Es como aquí la perdió. Pero rápidamente volvió. Aquí es que es verdad. Que estuvo. Varias sesiones por debajo. Se fue hasta esa zona de 0.76. Que tenemos como soporte. Así que bueno. Sería lo que debemos vigilar. Más corto plazo. Probable que veamos una corrección. Antes o después. La clave. ¿Dónde va a estar? ¿Hasta dónde llegará esa corrección? A mí la sensación. Que me está dando ahora mismo. El sector bancario. Es que estamos en un momento total. De euforia. Es decir. Igual que cada vez. Hay veces que vemos un pánico absoluto. Que decimos. Ojo aquí. Porque se puede dar la vuelta. Y ver una subida muy fuerte. Porque puede darse el final de la caída. Pues a mí me parece. Que lo que estamos viendo. Es una euforia. Del final de toda la subida. Que venimos viendo desde mayo de 2020. Es que hay que tener en cuenta. Que el sector bancario. En España. No le ha pasado factura. A esas caídas que habíamos en febrero. Porque había muchas acciones. Que en febrero ya cayeron con mucha fuerza. Y no han recuperado. Esos máximos. Fijaros como simplemente. En Unicaja. Y pasan muchos bancos. Fue una caída importante. En febrero sí. Pero rápidamente la superó. Para dar continuidad a la tendencia alcista. Es decir. Que ha sido. Simplemente una corrección dentro. De la tendencia alcista. Y puede que ahora. Estemos al final de toda la tendencia alcista. Que venimos viendo desde los últimos dos años. Desde 2020. Que es donde hicieron suelo. Los bancos. Y ahora estemos al final. Viendo esa euforia. Esas subidas más fuertes. Para volver. A caer de nuevo. Y quizás poner fin. A toda la tendencia alcista. Que meterá una tendencia bajista. Que a lo mejor dure varios años. Y si los bancos. Vemos tendencia bajista. Que dura varios años. En el IBEX 35. Se va a meter. Una morrada. Del copón. Porque. Cada vez más. El IBEX 35. Se comporta. Única y exclusivamente. Como hacen los bancos. La siguiente de las acciones. Es Urbas. Y me gusta llamarla. El chicharro de los chicharos. En mi opinión. Puede ser. Uno de los mayores chicharros. Que podemos ver. En la bolsa española. Es espectacular. Su comportamiento. Y bien. ¿Qué hemos visto ahora? Pues que ha perdido esa zona del céntimo. Esa zona psicológica del céntimo. Que tiene en su gráfico. La perdió. Y ahora la ha superado. De nuevo. Fijaos como lo hizo con muchísimo volumen. La cotización de Urbas. Es una pasada. Porque se puede mantener durante semanas. Que no hay prácticamente nada de volumen. Fijaos aquí. De repente. Entra volumen. Y la cotización. Vuela. Es decir. La cotización de Urbas. Vemos volumen. Literalmente. Vuela. Y de hecho. Para la subida. Que hemos visto. Que si eso no es importante. El 10%. El volumen ha sido. Espectacularmente alto. Es decir. Con este volumen. Fijaros las subidas que teníamos aquí. Una subida. Del 21%. Entonces. Bueno. Que podríamos tener aquí. Pues fijaros. Como después de esa subida. Tan fuerte. Que si haya estancado. En la zona. Actual. Me da que pensar. Podría ser un movimiento de distribución. Encajaría. Movimiento de distribución. Pero es que la subida. Ha sido tan solo de un 10%. Entonces. Bueno. Vamos a buscar. Donde estaría la clave. Ahora mismo. Que sería. Mantenerse sobre la zona. Del céntimo. Quizás. Si vemos que se mantiene. Sobre esta zona. Podríamos ver un nuevo impulso. ¿Hasta dónde? Fijaros. Hasta la zona. De los 0,0115. Que además. En esa zona. Se encontraría la media móvil. De 70 segundos. Y además. Una zona anteriormente. De soporte. Y ahora. Sería de resistencia. Encajaría con. Subida. Consolidación. De esa primera subida. Y ver. Un nuevo impulso. Hasta esa zona. Yo. En mi opinión. Creo que sería el escenario. Más probable. Por como suele actuar. La cotización. De urbas. Pero bueno. Si vemos que pierde la zona. De céntimo. Pues se va a meter un castañazo. De nuevo. Así que es verdad. Que quizás. El stop loss. No habría que marcarlo justo. En el céntimo. Porque fijaros. Que aquí tiene un gap. Sin cerrar. En la sesión. De 29 de diciembre. Podéis hacer pensar. Y quizás. Hacer pensar. O una falsa ruptura. A la baja de la cotización. Y ver ese impulso. Hasta la media móvil. De 70 sesiones. Vamos ya. Con la penúltima. De las acciones. La acción. 39. De 40. No sé qué vídeo va a quedar. No sé si estaremos aquí. Dos horas. Editando el vídeo. Pero bueno. Fijaros. La pedazo subida. Que hemos visto. En el mes de octubre. Fijaros que en esta acción. Así. A simple vista. Que parece que está formando. Clarísimamente. Un suelo. Redondeado. Y que tened en cuenta. Que los suelos redondeados. Llegas a puntos. En el que. Clarísimas zonas de resistencia. Corrigen. Con mucha fuerza. Y luego. Le dan continuidad. A ese suelo redondeado. Fijaros. Como desde máximos. Vamos a tirar. Ha caído. A mínimos. Un 87%. Y a partir de aquí. Esta caída. Vemos como ha formado el suelo redondeado. Ahora vamos a ver mejor. En el gráfico semanal. Pues bien. Si lo analizamos. En el gráfico semanal. Vemos clarísimamente. Como. Está formando. Un suelo redondeado. Fijaros. Como en ese primer impulso. El suelo redondeado. Llega hasta la media 70. Volve a caer. Y. Ya la consiguió superar. La media 70. En el impulso que veíamos en noviembre. Incluso ha conseguido superar. La media móvil de 200 sesiones. Que fijaros. Anteriormente. Actuaba. Como soporte. Ahora. Que podríamos llegar a ver. Fijaros. Que. Estamos clarísimamente. En una anterior zona de soporte. Es decir. Ahora va a ser de resistencia. Clarísimamente. Además coincidiría con el movimiento. Que veíamos aquí. Es decir. Ahora. Dentro de ese suelo redondeado. Sería bastante probable. Que veamos una corrección. Hasta donde. Pues fijaros. Que podría irse. Hasta la zona de los 11. Es una zona. Que tiene resistencia. En un primer momento. También como soporte. Por lo tanto. Encajaría en volver hasta esta zona. Aquí va a estar la clave. Porque si ahora vemos una corrección. Hasta la zona de los 11. 50 aproximadamente. No hemos marcado aquí la resistencia. 11. 20. 20. 20. Vamos a la corrección. Esa esta zona. Y vuelve a rebotar de nuevo. Y supera los máximos. Que hemos visto ahora. Ojo. Porque se activaría ya. Definitivamente. El suelo redondeado. Y podríamos ver subidas. Mucho más importantes. Pero. Si ahora pierde. En una corrección. La zona de los 11. 20. Pues cuidado. Porque. Podría desactivarse el suelo redondeado. Y volver a caer con muchísima fuerza. Quizás. No encontraría nuevos mínimos. El gráfico. Y en juego. Se frena la zona de los 7 euros. O los 6. 90. Aproximadamente. Pero es que desde la zona actual. Sería una caída. Del 58%. Es decir. Cuidado. De hecho. Hasta la zona. Que hemos marcado como probable. Que caiga. También sería una caída del 26%. Por lo tanto. Una caída muy importante. La estructura. El suelo redondeado la tiene. Tiene muy buena pinta. Pero. Se tiene que acabar. Confirmando. Con el paso de las semanas. Incluso de los meses. Y vamos ya con la última. De las acciones. Que tenemos aquí. Pues fijaros. Una clarísima. Tendencia bajista. Media de 200 sesiones. Actuando como resistencia. Y ahora parece que actúa. La media. De 70 sesiones. Fijaros aquí. La gran sobrecompra. Que tuvimos. Durante muchas sesiones. Y ahora. Pues. Ha acabado. Rebotando. Hasta donde. Hasta la media. De 70 sesiones. La clave. Ahora. Está en mantenerse. Sobre la media 70. Como veamos. Esta semana. Que no consigue superar. La media de 70. Podría caer. Romper. Ahora clarísimamente. La zona que tiene. De soporte. Los 9.55. Y volver. A la zona. De mínimos. Por el contrario. Si vemos que. Se mantiene al al alza. Y rompe. La resistencia. Que vemos que tiene. Los 12.86. Hasta donde podría irse. Pues ojo. Porque podría irse. Hasta la media móvil. De 200 sesiones. Que además. También. Incidiría. Que incidiría. Con la zona. Que tiene. Anterior. De soporte. Es decir. Aquí clarísimamente. Tenemos. El movimiento. Marcado. Supera. Los máximos. En 12.86. Los máximos. Que veíamos. En diciembre. Objetivo nuevo. Media de 200 sesiones. Que pierde. Los 9.55. Objetivo nuevo. Los mínimos. Que veíamos. En octubre. Así que bueno. Este ha sido. El mega consultorio. Hemos analizado. 40 acciones. Va a quedar. Un vídeo. Enorme. No me quiero ni imaginar. El tiempo que voy a estar. Para editarlo. Pero bueno. Seguro que merece la pena. Y que todos. Acabamos sacando. Provecho de. Todo esto. Porque. Lo bueno de analizar. 40 acciones. Así. A fondo. No echar un vistazo. De 30 segundos. Y buscar otra acción. Es que nos da una perspectiva. Muy buena del mercado. Porque cogemos. Acciones de todos los sectores. Acciones más blue chips. Acciones más chicharros. Nos da una perspectiva. De donde nos encontramos. Ahora mismo. Y la perspectiva. O la sensación. Con la que me quedo. Es que hemos visto subidas. Muy fuertes. Es decir. Veníamos de una tendencia bajista. Clarísima. Durante el año. 2022. Una tendencia bajista. Que. Todavía no habíamos encontrado. Ese pánico. Para ya dar esa vuelta. Pero sin embargo. Hemos visto un rebote. Muy importante. En principio. Parecíamos que va a ser un rebote. A lo mejor un 10. Un 15%. Veremos como el rebote. Ha superado incluso. Anteriores máximos. Y. Hace crear. Muchas dudas. Ahora estamos viendo unas subidas. Yo creo que especulativas. Sobre todo en el sector bancario. Que podrían estar marcando. El final. Ya. De todo. Este rebote. Pero sin duda. Las dudas. Están ahí. Mi sensación. Pues que ahora mismo. Estamos en zonas clarísimas. De resistencia. En muchas acciones. Que las hemos vuelto a tocar. Que era quizás. Un objetivo. Que tendríamos en el gráfico. Pero muy complicado de alcanzar. Lo hemos alcanzado. Y ahora ya estará la prueba de fuego. Quizás si superan ya. Las zonas marcadas. En muchas acciones. Sobre todo. En el mercado europeo. Que está más sobrecomprado. Que el mercado americano. Tendríamos que empezar. A valorar. Diferentes cosas. Lo que nos dice. O lo que yo pienso. Mi razonamiento. Es que si vamos a entrar. En una recesión este año. Nos queda por ver. El pánico en los mercados. Pero si estamos viendo. Que la bolsa. No está haciendo eso. O que no nos refleja eso. Pues hay que replanteárselo. Porque a lo mejor. No estamos equivocados. Aunque pensemos. Que algo es totalmente claro. Pues luego al final. No es tan claro. Como pensábamos. Así que. Lo importante. No es. Tener una idea. Centrarnos en esa idea. Y ya. Olvidarnos de todo lo demás. Y ser duros como una piedra. Sino irnos siendo maleables. Adaptándonos. Siendo antifrágiles. Viendo que si a lo mejor. Estamos equivocados. Pues habrá que darse la vuelta. Pero bueno. La clave va a estar. A ver si ahora. Sobre todo. Cuando venga la presentación. De resultados. En Estados Unidos. A ver cómo se plantean. Los resultados. Y las expectativas. Que van a tener. Para el C2023. C2023. Porque quizás. Algunas de estas empresas. Ya empiecen a pensar. Que este 2023. No va a ser. Bueno. O medianamente bueno. Como se está diciendo. Desde las instituciones. Y que va a ser. Bastante malo. Están hablando. Un aterrizaje suave. Incluso. Que vamos a tener algo de crecimiento. Yo tengo muchas dudas de ello. Las empresas. Veremos a ver qué piensan. Y cómo. Viendo sus expectativas. Para este 2023. Pues vamos a saber. Cómo va a estar la economía. Así que bueno. Esto es lo que hemos visto en el video de hoy. Espero que os haya gustado. Que os haya resultado interesante. Y para nada. Ha sido una recomendación de compra. Ni de venta. Simplemente. Pues son mis opiniones. De cómo he ido analizando los gráficos. Pasándonos en análisis técnico. Y nada más. Así que nada. Nos veremos mañana. Lunes de nuevo. Con tres nuevos análisis diarios. Y hasta entonces. Espero que tengáis todos. Muy buen día.